Y se va Hasta la perra zapatilla viejo Me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido De Michoacán el amigo De los 8 soy testigo que desde los 14 años Se prendiera su camino Junto a su perro merino Hoy lo miraran tranquilo Desde Uruapan a Tepeque de Colima hasta Jalisco Los gallos y los caballos Son sus lujos más preciados Sus hijos y sus cuñados También sus cuatro muchachos Junto estarán de regreso De veras te echo de menos También me gusta festejar Porque no acostumbro a tomar Quiero ver caballos bailar También una banda a tocar Como olvidar a la fresa chula de caballo Traigan al valente que ese es de mis menos cuantos Traigo ganas de montarlo Puro pa' delante primo Así como los aviones Es mi dicho preferido Yo sé bien lo que les digo No es tan fácil el camino Yo perdí buenos amigos Se fue mi primo el venado En mi primer atentado De las cosas de la vida Lo bonito es la familia En el naranjo de Chile Desde niño arriendo vaca Siempre con una esperanza De lograr algo en la vida Y mi santo que me cuida Milagroso San Judita Me la quisieron voltear Toco me falta pa' accionar Pa' que aprendan a respetar Aquí yo mando en la ciudad Nueva generación Estado de Jalisco Pa' los que no les guste Nomás piden el brinco Aquí mismo lo recibo